Y llegó el día del 17 de octubre, toda una movilización. Levantaron los puentes de la boca, en troncos, en lo que podía, nadando se iban llegando. Llegaban camiones de todas partes de la provincia de Buenos Aires. Con el esfuerzo y jugándosela, los dirigentes de las vías navales ordenaron que se levantara el puente luego más tarde. Así fue llegando los trabajadores. El general Perón, ya lo habían traído Martín García, a las 5 de la mañana. Pero el pueblo empezó a dar vuelta por el, creo que el Ministerio de Guerra. Y esa presencia, y esa llegada, y esa fuerza de todos aquellos, tal vez con sed y con hambre, estaban presentes, buscando para que liberaran a su líder. Fue así, en ese día glorioso, Perón llegó a la casa de gobierno. No me quiero imaginar cuando Perón sale y les dice, compañeros. Es como, me hubiese gustado vivirlo, pero lo recuerdo. Lo recuerdo con tanta emoción, porque realmente ahí nacía la causa, nacía la justicia social para todos los trabajadores, que es solamente el elemento de los patrones y las grandes corporaciones oligarcas del momento. Y el 24 de febrero, cuando Perón ganó las elecciones y asumió el 21 de junio de 1946. El 17 de octubre, hoy cumple 71 años, y 70 años cumpliría el primer gobierno del general Perón. Y ahí comenzaron las justicias sociales. El voto femenino, pedido por Eva Perón, decía el voto Evita. En 1947 se sanciona la ley, creo que si no me acuerdo, de la 13.010. Y el voto femenino recién se emitió en 1951. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y el peronismo se convirtió en justicia social para todos los trabajadores con los derechos que corresponden a todos los hombres que son forjadores de la patria. Pero luego, 76 años después, lo mismo. La misma oligarquía, los mismos personajes, las mismas corporaciones, buscándolo ya quitar los derechos que Perón les va a dar. Ya se habla de echarlos sin pagar la indemnización. González Fraga decía en su frase que es el pensamiento de todo lo que ellos piensan. ¿Cómo puede creer que es cierto que un trabajador puede tener un auto? ¿Cómo puede ser cierto que pueda irse de vacaciones? Eso no lo creen. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Hay dos modelos de país. El nuestro. Un proyecto nacional y popular que es para todos los sectores. No le quitan ni a los trabajadores ni a todos aquellos grandes empresas y emprendedores del país. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Pero las corporaciones los han ido condicionando mucho. Y el peronismo tiene que salir a militar de vuelta porque tenemos un enemigo muy potente, muy grande. Pero el peronismo es universidad y la calle. Esa es nuestra. La calle es peronista y tenemos que caminarla y tenemos que trabajarla. Tenemos que salir de frente a nuestra gente. Y hemos tenido trompiesos. Hemos reído, hemos llorado, hemos sufrido. Pero nunca abandonamos el sentimiento profundo que Perón nos metió en nuestro corazón, compañeros. Y hoy estamos en esta alianza. Nuevamente con el compañero Cecilio Salazar. Un viejo peronista que no estuvo con nosotros estos años, pero hoy está. Y cuidemos porque es un hombre que al pueblo de San Pedro le ha dado mucho. Cecilio ayudó a mucho, a miles de personas sin preguntarle si era peronista, radical o lo que era. Por eso es un orgullo hacer esta alianza. También quiero agradecerle a los compañeros de la mesa, de la asamblea peronista que hemos logrado. Nos pusieron un reparo. Ahí no había ninguna línea política. Éramos todos peronistas, dispuestos a ponerle el hombre al hombro, al frente de todos, para que San Pedro, la provincia y el ámbito nacional podamos triunfar. Muchísimas gracias y a trabajar y a militar, compañeros. Gracias.